hola qué tal mis compas cómo están estamos acá en un vídeo más con ustedes y si ustedes están viendo este vídeo y no se han suscrito suscríbanse y denle like al vídeo comenten que podemos hacer y que no podemos hacer muchas gracias a toda la gente que nos ha apoyado no sólo a mí sino que a los integrantes y a todos los que hemos grabado es una gran bendición hoy marisela dice que van camino para pagar su moto y una niña inteligente con propósito de llegar a un hylux y lo voy a lograr hay que lograrlo julio pues sí de pelo aquí estamos gracias a todos los suscriptores que nos han apoyado también a los casos que hemos dado y ahí sí que con todo el corazón nosotros le agradecemos porque es una bendición poder llegar a las casas nuevamente sin llevar una bendición en nuestras manos y poder entregar y sabemos que es de mucha utilidad para ellos verdad y siempre llegamos con las manos así es miren hoy yo creo que es el vídeo decisivo le estaba yo diciendo a don manuel ya nos vamos tardando casi un mes y su pie ya mejoró bastante ya está sacando ya está desinflamado casi que por completo lo que le había dicho al médico que cuando pasara eso él tenía 15 que otra vez y depende cómo lo miraba el médico iba a ser operado ahora siempre para que su pie se fuera rescatado porque si se dan cuenta y lo hemos hecho un par de vídeos ya a él pues yo creo que huesos los sí tenemos huesos ahí y se le empezó a podrir y le salía poquito por poquito como pedazos de muela por ahí va entonces eso es bastante delicado él es diabético y mucha gente ha escrito y él si eso como se llama su tratamiento todo lo que se tenga que tomar las pastillas al pie de la letra si no no le hubiera desinflamado a lo que voy yo le digo manuel tengo en la casa once mil dije bachamoy si por once mil quetzales tengo en la casa para un manuel y hoy cargo otro poquito de cantidad pero esta cantidad si se le vamos a dejar un poco para que él se vaya a ver al médico y depende más que todo tenemos como 12 mil 12 mil quetzales es lo que tenemos disponible para la operación se requerían de 20 a 25 mil si es 20 nos hacen falta ya 8 yo le digo a él si a él le dicen que cómo se llama que va a ser operado así rápido no importa le digo vamos yo hablo con los de la cómo se y que no tengo una semana va porque si se puede y ya ya lo hemos hecho en varias ocasiones que de repente no gustamos y le digo mire de una semana para pagar vendemos gallina vendemos nuestro cuerpo de todo pero y 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 i y y i y i y don Manuel lo sabe muy bien yo, mi único objetivo y el único objetivo de todo este equipo de trabajo, es de que don Manuel se cure, yo a él lo tomo como que si él fuera mi papá y si alguien, si es mujer lo tomo como que si fuera mi tía o mi mamá, verdad, tal vez le hace falta un plato de comida, tal vez está enferma está sufriendo con el dolor, es triste gracias a Dios nosotros todos estamos sanos, todos estamos sanitos y ni modo solo para la comida y vamos en cambio ellos no, medicina la frustración el estado emocional también que Dios mío, eso hay que cuidarlo porque si no, hay mucha gente que ha cometido locuras cuando se encuentra en este estado, yo hoy me estaba comentando como se llama don Manuel, que ellos su finada esposa creo que fue operada lamentablemente ellos no ajustaron ahí el dinero para pagar el sanatorio, creo que tuvieron que les quitaron el carro, la moto y todo no, el carro quien era? ya de otro, de un hijo que ya no está aquí tampoco falleció? no, se fue de regreso para su país y la verdad que nos quería quitar el carro pero legalmente ya no lo quitaron sino que hayamos una persona que era bien amiga de nosotros y él eh, tenía acceso a préstamos en el banco y y prestó 25 mil quexales en el banco para nosotros y ya nosotros teníamos que pagar ese dinero pero posiblemente pero posiblemente haya sido una de la misma diabetes le empezó a inflamar pues ni más ni para qué ni se sabe como como empezó eso sólo me dilató casi dos años eh, de que ya le habían quitado su pie y cuando le detectaron la diabetes tal vez tendría unos 15 días de estar enfermo como ocho días para ser más exacto y pum le volaron y ahí le quitaron el pie y le tocó un mes pues porque a ella le caminó todo todo esto se le comió así como me enseñó a ustedes la señora que tiene aquí ella fue aquí ella fue aquí ya toda la carne se le fue negreando y negreando aquí se le hacían unas bombas de agua y se las pinchaban y así se le fue caminando y se le fue moladeando hasta que al fin le cortaron la canilla entonces sólo por la cortada de la canilla cobraron 17 mil 500 más medicina y todo eso pero la verdad que eh, por todo, por toda la enfermedad se gastaron como 45 mil que sale eh, por ese motivo yo me quedé sin casa me quedé sin casa ¿te embargaron en tu casa? la vendimos ¿la vendió? no, no, la vendimos para para pagar un montón de jadanos que teníamos o sea que vendieron todo, prácticamente todo, todo si él está posando acá ¿y cómo fue que vino a parar aquí? lo que pasa es que eh, un muchacho que es hijo de la dueña de aquí eh, quería ser trailero entonces, eh, ese le enseñó a trailear a mi hijo jalaban cemento para acá, para la nueva y allí se fueron haciendo amigos eh, en eso ya que ellos eran amigos cuando cuando yo ya estaba enfermo que me habían operado de aquí aquí me hicieron ¿ya me habían operado? ajá, aquí me hicieron una cirugía que estaba ya en el hospital de Escuintla y casi me pasaba el hoyo aquí a este lado eh, ellas me fueron a ver allá donde vivía y donde estaba alquilando y donde vieron de que no podía ni caminar que estaba ahí en la cama ya se agarraron la tarea a ellas de llegar todos los días a dejarme comida sí pues me llevaban comida me llevaban medicina a fin de todo entonces, al fin como a los quince días de estar en eso llegaron a un acuerdo a ellos eh, la señora y la muchacha la hija de que tenían una casa aquí aquí en este lugar desocupada desocupada y que me la iban a dar y ajá, o sea para que viviera aquí pues ellos no me están cobrando alquiler ni nada ajá y me trajeron para acá incluso ellos como tienen carro ellos mismos me trajeron todas mis cosas para acá y al final pues eh aquí me tienen ya llevo como cinco o seis meses casi lo que tengo es estar enfermo eh de que ellos me tienen aquí ellos me empezaron a todos los días me traían comida, desayuno, almuerzo y cena ajá hasta hoy que ya me dieron la silla de ruedas de ellos que hay veces que no me traen comida yo miro a ver que hago allí compro mis verduras porque ahí tengo mis verduras eh eso voy comiendo y con la nena también pues que la nena está estudiando más que todo usted usted va cubriendo los gastos y el papá ajá el papá pues él me va dando por lo menos para el gasto para la comida pues él me lo va cubriendo ya pues gracias a dios y a ustedes y la gente que me está ayudando pues a veces lo que me han estado dejando es para medicina para ir comprando medicina no nos hemos dado cuenta gasas y todo eso porque en eso si gasto en gasas si fue porque don Manuel fíjense que había una caja que es para rubí si yo creo que la suscriptora me me recuerdo me dijo que tomar algunas cosas para como se llama para usted pero ya mañana vamos a ir con rubí y creo que vamos como a dividirlos en dos bien verdad igual considero que las gasas pues solo es una caja pequeña y no se que venga una gran cantidad con unas cajontas y de gasas por usted y gasta por montón hoy quiero decirle que acá una suscriptora va quedó que le iba a enviar todo a Ana pero de ahí me dijo lo va a dividir en dos me dijo que pena pero igual no importa para quien sea la ayuda media vez vamos a entregarlo eso es todo quiero agradecer acá a Mili y a Luis ellos son una pareja el cual les gusta ayudar mucho y le mandaron a usted una cantidad de 400 quetzales verdad esto es para usted estos 400 quetzales si se los voy a dejar estos no van a ingresar acá esto se los voy a dejar para que usted vaya a verse al médico porque imagino que dijo que ya no le iba a volver a cobrar o si pues bien me imagino que la consulta es de 75 200 a 200 va entonces le voy a dejar 200 para la consulta y 200 para lo que usted lo vaya a ocupar hay que pagar tuk tuk y todo verdad si entonces acá acá de parte de de Mili y Luis con mucho cariño y ellos esperan su pronta recuperación primeramente Dios va y muchas gracias por esta ayuda y yo siempre lo he dicho y lo sigo diciendo que como un dólar que me manden yo yo le digo que Dios los bendice al doble pues porque dice una una palabra en la Biblia que es mejor dar que recibir y gracias a Dios y a todos pues que me han estado ayudando y yo voy a ir al médico a ver que me dice si me puede operar o que vamos a hacer pues es hora la verdad así eso ajá y espero pues que algunos que me estén oyendo o estén viendo o miren ese video pues les pido de corazón de que me echen la mano para terminar de ajustar para poder yo operarme y poder caminar va porque esa es la meta de poder caminar y que me operen mi pie va va entonces yo les agradezco mucho y que Dios los bendiga y a los muchachos pues ya que Dios les dé muchas fuerzas y bendiciones también porque yo sé que ellos están haciendo todo lo posible por por ayudarme y ayudarme a salir adelante muchas gracias eso bueno entonces también acá doña Rosa y está viendo este video Dios la bendiga gracias imagino que por ver la entrega usted se va a sentir muy feliz como se ha sentido con las entregas que se le ha hecho a doña Juan hoy quiero hacer la entrega acá doña Rosa que mandó una cantidad de 1122 si no me equivoco si si esa es la cantidad 1122 que tal estos si van a ir a ingresar acá para para acumular más dinero para pagar lo de lo de como se llama don Manuel que mala costumbre tenemos nosotros va no nos memorizamos las cosas y siempre lo escudamos como un como se llama va si como se llama a veces el güicho dice yo digo mucho como se llama el güicho dice como me dijo un suscriptor ayer pues sinceramente no no como es que no como decís vos cuando voy a decir algo y te pregunten no sinceramente pero es que termina que termina en mente como es como decís vos ya no me recuerdo es mente no no así como dijo ahorita ya no me recuerdo como es ajá no tiene su palabra pero termina en ente entonces acá le voy a entregar lo que le mandó doña Rosa gracias doña Rosa por la confianza también ok aquí hay 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 100, 1020 y los dos que están listos acá para la nena para tu muñeco ya casi lleno el muñeco que tiene ok nosotros no vamos a venir mañana pasado vamos a tener una gran sorpresa para la nena pasado mañana entonces muchas gracias doña Rosa yo le agradezco mucho legalmente yo así de corazón le digo que le agradezco de todo corazón esta ayuda pues porque la verdad que no cualquiera regala su dinero pero yo le digo que con este dinero eh Dios le va a dar al triple al doble porque dice la palabra que Dios no se queda sin nada él la persona de que aporta algo con de buen corazón que hace buena obra Dios la bendice y le ayuda al doble su trabajo su dinero va a ser de mucha bendición y que Dios le bendiga y la siga cuidando y le de salud y que le bendiga su trabajo y su dinero y su familia que Dios la cuide y la bendiga gracias eso bueno entonces no se que dice el huicho ahí pues yo le doy gracias doña Rosa gracias por este apoyo que le brindó a Manuel va es de bastante agrado para su vieva le doy bendiciones y que Dios me la bendiga bueno esas son las palabras de huichín y por acá tenemos también a las patojas muchísimas gracias doña doña que? Rosa no a esta en general va ah en general a todos los suscriptores y sus suscriptoras que han apoyado a don Manuel tanto como han apoyado otros casos les agradecemos mucho de corazón y que Dios los bendiga siempre eso sabe que se me estaba ocurriendo a mi? bueno comenten para no todos terminan viendo el video si pero para los que lo terminan hasta el final yo estaba como en un plan verdad? solo que le baje volumen ahí esta disculpen para que como se se choca yo estaba haciendo como un plan de hacer un gofomi no se como se llama otra vez como se llama el gofomi algo asi entonces donde todos puedan donar y ese fondo va a ser como un fondo de emergencia por ejemplo le podemos poner unos mil dólares va que ser como siete mil quinientos que sale ese va a ser como un plan de emergencia cualquier caso que tengamos que sea de emergencia lo podemos agarrar ahi yo se que la gente va a apoyar a la gente le gusta mucho donar de esa manera también verdad? seria buena idea seria buena idea en este caso el plan de emergencia falta ocho mil hay mil dólares en ellos va bajo manuel asi osea siquiera la mitad viene alguien y de repente hay un iniciado o algo asi que hay que actuar si no se que piensan ustedes los patores si esta bien es buena idea porque ve en caso de tambien este es caso de paz maria tambien si hubiera estado eso ajá si hubiera estado si hubiera actuado ajá si hubiera actuado y como no no habia bueno el caso maria fue un caso especial que fue pues rápido igual nos vemos en una proxima adios